Video libros para la enseñanza básica, una producción del profesor Carlos Toledo, San Fernando, secta región de Chile. Cuentos de Manana, Ramón y Serapio, Ramón y Serapio. El gato Serapio, desde el sillón, mira a Ramón comer su jamón. Estaba aburrido de leche y quesillo, quería chuletas y queso amarillo, y yo, y yo, y yo. Ramón mira al gato con un solo ojo, y salta al armario, haciéndose el cojo. Serapio lo sigue y le quita el jamón. Ramón se defiende y le da un empujón. Ramón el ratón y el gato Serapio caen al suelo, en la mata de Apio. Con tanto alboroto, desorden y ruido, nadie en el barrio se queda dormido. Ido, ido, ido. ¿Qué ocurre? pregunta el vecino. ¿Por qué tanta discusión? Ramón, Ramón se puso blanco y Serapio colorado. El escándalo en la calle los había avergonzado. Con sus colas enrolladas, caminaron en puntillas. Se metieron a un barril, haciéndose cosquillas. Illas, illas, illas. Desde ese día, el gato y el ratón, comparten alegres el rico jamón. Brincan y juegan rodando al revés. ¿Quieren que se los cuente otra vez? ¿Ves, ves, ves? Colorín colorado, este cuento ha terminado. Que pase por un zapatito roto y mañana Chile Podcast te cuenta otro. Esto fue Videolibros para la enseñanza básica. Una producción del profesor Carlos Toledo, San Fernando, secta región de Chile. Un cordial saludo y hasta la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!